¡Atención a todo el mundo! ¡Esto es un secuestro! ¡No se muevan! ¡Que no se muevan! Bienvenidos a Entebbe, Uganda. Pedimos a los movimientos revolucionarios que dirijan la atención del mundo entero hacia la lucha del pueblo palestino. Hay 239 pasajeros. 83 israelíes. Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes. ¡Judíos! Sabe la impresión que causa el mundo. Ya lo sé, pero esa no es la realidad. No queremos hacerles daño. Somos humanitarios. Averiguad si Diamín los está ayudando. No podemos negociar con terroristas. Sería un suicidio político. Si su gobierno no accede a negociar, mataremos a dos niños cada 24 horas. Empezando por estos dos. No es lo que acordamos. ¡No soy un nazi! Si tienes dudas, mejor vete. ¿Qué haces aquí? Arrojar bombas sobre la conciencia de las masas. ¿Estás dispuesto a matar? ¿Dispuesto a morir? Han colocado explosivos en el edificio. Debemos actuar. En cuanto sepan que vamos, empezarán a matar. Quieren que el mundo lo vea. ¡Cállense todos! ¡Todo el que oponga resistencia recibirá un balazo! Pase lo que pase, hemos hecho lo que debíamos.